Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes. Feliz Navidad. Feliz Navidad para toda la familia venezolana. Mis abrazos. Bueno, mis mejores deseos. Sobre todo, felicidad para los niños y las niñas. Para ellos va dedicado cada nacimiento del niño Dios a la esperanza de los niños, a el amor de los niños, a la inocencia de los niños y de las niñas. Estaban esos niños y esas niñas sábado y domingo con sus regalos, sus bicicletas, patinetas, monopatín, muñecas. Muñecos, camiones, carros. 12 millones de regalos. Les envió Super Bigote, San Nicolás, mejor conocido en las épocas navideñas como San Nicolás. 12 millones de regalos de primer nivel, del mejor nivel, como diría en Oriente, el mejor nivel, del mejor nivel del mundo. Regalos, regalos que me alegran, me llenan de felicidad el corazón, mi mente, todo. Ver la sonrisa de los niños y las niñas en las comunidades. Por allá vi los entregues, regalos a los niños de la Guajira. Los niños y niñas Guayú. Allá en el Delta, los niños Guarao. Ah, en los barrios de Caracas, de Petare. Bueno, estuve viendo en Aragua, Carabobo. Allá en Trujillo, en las montañas de Trujillo, en las montañas de Mérida. Allá en el Táchira. Niños y niñas sonrientes. Recibiendo su regalo de San Nicolás, del Niño Jesús. Ah, 12 millones de regalos para compartir con alegría. Ahí están las imágenes de los niños y niñas en todo el país. La alegría, balones de voleibol, de fútbol, de baloncesto. Bueno, a lo largo y ancho del país. Que ningún niño se quedara sin regalo. Allá en Maturín, en Caicara, el Orinoco. En Puerto Ordaz, en Ciudad Bolívar. Allá, pues, aunque no se ven los niños en estas tomas que consiguieron de apoyo. Se ven unas cajas y se ven unos regalos. Muy bien, los felicito. Niños sonrientes. ¿Verdad? Bueno, estas Navidades han sido de mucho movimiento. Mucho movimiento económico, comercial, social. Impresionante las imágenes de la gente en la calle. Las cantidades gigantescas de personas, de compatriotas en los lugares comerciales, en los mercados. Movimiento de gente, caminando para buscar el mejor precio del regalo, el presente, el regalito. Para preparar la cena navideño, para preparar la cena navideña y para compartir. Creo de verdad, habiendo visto ya, tengo nueve años, al frente, desde aquel diciembre, recuerdan, del mensaje de nuestro comandante Chávez. Y puedo llevar el pulso, año tras año, las Navidades 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Creo que estamos pasando las Navidades más bellas y felices de los últimos años en Venezuela. Gracias al espíritu de solidaridad, gracias a la alegría del pueblo, gracias al crecimiento y la recuperación económica, producto del trabajo. Estamos pasando las Navidades que expresan el momento, el momento de relanzamiento de la nave espacial Venezuela. Hasta arriba, lo más alto, lo más lejos, el relanzamiento de nuestra economía real. Ayer lo estaba explicando yo, en la entrevista que me hizo el periodista Kazan de Al-Majadín, una televisora, un medio de comunicación árabe. Recibí muchos mensajes del mundo árabe, del mundo musulmán, y luego se retransmitió en Venezuela, en varias cadenas televisivas, y verdaderamente le estaba expresando, porque él me dijo, el periodista Kazan, me dijo que veía a Venezuela muy cambiada. Él vino en diciembre de 2018. Ya estaban haciendo mella, muy dura en la economía y en la vida social, las sanciones criminales del gobierno de Donald Trump, sanciones crueles. Y bueno, estaba toda la conspiración en marcha. Y él hace una comparación del 2018 con 2021 y me dice, veo caras de esperanza y sonrisa en el rostro de los venezolanos. Sus ojos brillantes, llenos de esperanza, y además veo un gran movimiento comercial inusual, no solo en Venezuela, que yo no veo en ningún otro lugar del mundo, y es un hombre que viaja mucho por el mundo. Conoce capitales, países, pueblos enteros del mundo. Y me dice, es impresionante la cantidad de gente en las calles. Es impresionante, de verdad. La gente que nos visita del exterior también, logra captar a nuestro pueblo moviéndose, moviéndose el comercio, la capacidad de compra, la capacidad de acción económica de la familia, y la mujer jefa de familia al frente de todos. Al frente de todos. Impresionante, de verdad. Lo cual nos avizora, como vamos a ver, un año 2022, de crecimiento, de nueva prosperidad, de avance económico, social, de avance en el poder popular, de avance en el socialismo bolivariano, en el vivir viviendo, el vivir viviendo del pueblo. De avance en una transición humanamente gratificante hacia nuestro socialismo. El socialismo de Cristo, redentor. El socialismo de los iguales. El socialismo humanista. El socialismo bolivariano. El nuestro. Que tiene nuestro ADN. Que tiene nuestros genes. Que tiene nuestra raíz. Nuestro socialismo bolivariano. Así es. Por eso, bueno, junto a todo mi equipo de trabajo, Ministro de Interior, Justicia y Paz, Vicepresidente de Seguridad Pública, el Ministro de Salud, compañero Carlos Alvarado, la Ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, la Ministra de Educación, Lucrecia Santaella. Es que a ella le iban a poner originalmente Lucrecia. Y a última hora le pusieron Yelitze. Entonces, para mí es Lucrecia ahora. Mentira. Yelitze Santaella, la avanzadora. Junto al Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, General en Jefe. Junto a la Doctora Magaly Gutiérrez, Presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Doctorísima. Junto al Jefe de las Misiones Cubanas en Venezuela. Todo mi equipo les deseamos con un abrazo fraterno, felices Navidades. Felicidad en familia. Felicidad en familia. Felicidad. Y proyectar con nuestras oraciones, con nuestros sentimientos, proyectar el año 2022 como un año mejor. Mejor. Mucho mejor que este. Donde todos pongamos nuestros sentimientos de solidaridad, de hermandad, de unión nacional, de unión profunda, del espíritu venezolanista, de nuestra identidad venezolanista, latinoamericanista, bolivariana. La pongamos al frente. Al frente. Para tomar las mejores decisiones. De aquí en adelante. Que el año 2022, desde el primer segundo, que suenen las campanas, y nos demos el abrazo del año 2022, con mente positiva decir, Dios nos concederá la victoria otra vez en el 2022. Para la nueva prosperidad económica. Vamos en la búsqueda de la nueva prosperidad económica. Y ustedes saben que cuando nos proponemos algo, lo logramos. Ponemos toda nuestra energía, nuestra mente, toda la fuerza colectiva de un país, para lograrlo. Bueno, mis saludos pues, luego de haber pasado estos días, compartiendo en familia, 24, 25, 26, hoy lunes 27, está cumpliendo año, Manuela San, Manuelita. 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 Coronela victoriosa en Ayacucho. Libertadora del libertador en Bogotá. Y generala del pueblo soberano de América Latina. generala de los ejércitos libertarios de este siglo, Manuel Azaen. Ahí en BTV pusieron una, una, un llamado, entonces dice, compañera sentimental de Bolívar. Suena feo, ¿verdad? No sé quién redacta esas cosas. En BTV, lo estuve viendo ahorita. Valga el señalamiento. Alfred Nazaret, compañera sentimental de Simón Bolívar, ¿no? Líder revolucionaria de todos los siglos. coronela ascendida en el campo de batalla de Ayacucho, victoriosa en Ayacucho. Antioligárquica como ella sola. Fue la primera a identificar, Manuela San, fue la primera a identificar el peligro de la oligarquía bogotana contra el proyecto de Bolívar, contra el proyecto de la Unión. Fue la primera que identificó la traición de Santander y lamentó que Bolívar no fusilara a Santander. La primera que identificó en la oligarquía bogotana la gran traición de América Latina. Y así fue en el siglo XIX, en el siglo XX, y así es en el siglo XXI. La oligarquía bogotana, la oligarquía colombiana, ahora narcotraficante, es el puñal venenoso clavado en la espalda de la Unión necesaria de América Latina y del Caribe, de los pueblos. Manuela San, honor y gloria, felicidades Manuela, donde esté tu espíritu y tu fuerza, aquí llevamos tu bandera, la bandera de Bolívar, la bandera de Manuela. Bueno, 27, lunes 27. Quisiéramos esta reunión de trabajo para, bueno, revisar. Estamos lunes. Viene martes 28, miércoles 29, jueves 30, y viernes 31. Al año le quedan cuatro días y seis horas. Cuatro días y seis horas. Hemos llegado al 87% de vacunados y vacunadas en Venezuela. La meta es 31 de diciembre, 90%. 31 de diciembre, 90%. Muy importante que vayan a vacunarse. La salud primero, fíjense ustedes, ya les voy a mostrar los números muy, 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 muy positivos y favorables para Venezuela. De verdad, a uno lo impresiona. Sobre todo ahora que llegó el Omicron. En Venezuela fueron detectados siete casos la semana pasada. Han sido asintomáticos. El día de hoy detectamos dos casos venidos en avión desde el exterior. Uno del Reino Unido y otro de Panamá. También están asintomáticos. La Omicron, ustedes saben, bueno, todas estas variantes del coronavirus van llegando y luego se posicionan y se hacen dominantes. Nosotros tenemos que ver lo que está sucediendo en el mundo con la Omicron. Fíjense ustedes cómo se ha hecho dominante en Estados Unidos, en Europa y en buena parte del planeta Tierra la Omicron. Como lo explicaba nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, Omicron, bueno, pareciera presentar características de ser más contagiosa, de multiplicarse con más rapidez, pero no pareciera más letal. Solamente que bueno que se multiplica con una rapidez impresionante y quizás como multiplica el número de casos pudiera entonces pudiera elevar el número de fallecidos en un momento dado. Europa está en este momento, fíjense ustedes, España llegó hoy a más de 100.000 casos. Hay una variable fundamental para medir la situación de los países. Número de casos por 100.000 habitantes, ¿verdad? España llegó hoy a 1.200 casos por 6.000 habitantes y Venezuela llegó hoy a 6 casos por 100.000 habitantes gracias a que nos cuidamos colectivamente, gracias a que nos protegemos colectivamente, gracias a la vacunación, gracias a la conciencia superior y colectiva de las mayorías nacionales de la familia venezolana, 6 casos por 100.000 habitantes, el mismo día que España llega a 1.200 casos por 100.000 habitantes, algo está fallando en Europa, algo está fallando en España, algo está fallando en Estados Unidos, algo, ya van por la sexta ola, nosotros salimos de la segunda ola, salimos de la segunda ola, y entramos en una fase favorable que debemos cuidar, debemos cuidar, bueno, yo quiero mostrar algunos videos que ha preparado el equipo de producción para que ustedes vean cómo está el Omicron, Omicron, estamos listos, vamos a ver Omicron en el mundo, atención, conciencia, conciencia Venezuela, Omicron en el mundo, adelante. Omicron representa la variante con la mayor cantidad de mutaciones desde el surgimiento del COVID-19 en diciembre de 2019, sus múltiples conformaciones en las espigas proteicas la hacen mucho más propensa a ingresar al organismo porque tiene muchas más interacciones entre sí y provoca mayor interacción con las células con receptores más fuertes para adherirse al cuerpo y comenzar a actuar de forma dañina. La Organización Mundial de la Salud desde noviembre al detectar los primeros casos en varios países la declaró de preocupación y desde entonces los estudios científicos no han cesado. A la variante Omicron se le atribuye tal peligrosidad al surgir en pueblos con carga viral colectiva muy alta por la falta de vacunación. Es así como a dos años de los primeros casos de COVID-19 la humanidad sigue sufriendo las maldades del capitalismo porque mientras diez naciones controlan más del 75% de las dosis de las diversas vacunas la enorme mayoría debe hacer milagros para inmunizar a sus pueblos en África apenas se ha vacunado cuatro por ciento de sus mil doscientos millones de habitantes mientras que en Europa y Estados Unidos se acaparan los biológicos pese a que los pueblos de esos países han protagonizado un vergonzoso movimiento negacionista con masivas protestas contra las medidas anti-COVID y de rechazo a la vacunación mientras eso ocurre en el mundo Venezuela ya supera la meta del ochenta por ciento de vacunación casi duplicando el promedio mundial en medio del bloqueo genocida que impide el acceso a los medicamentos implementos y vacunas pero gracias al ingenio y audacia del gobierno bolivariano se han comprado millones de vacunas a los aliados Rusia China y Cuba que permitirán inmunizar al noventa y cinco por ciento de la población al final de este año o noventa y cinco i i i i i i i i i ¿Qué es la salud de la familia? ¿Ah? Para que se hace un guamazo hay tiempo en la vida, ¿verdad? Ah, no, que es 24 y 31 y ¿cómo voy a hacer yo? Voy a pasar 31, así, seco, ¿ah? Voy a pasar seco el 31 y el primero, dice la gente. Me pongo la vacuna después, póngase la vacuna, póngase la vacuna y no la pase seco, póngase la vacuna. Todo de manera moderada, pero lo más importante es la salud. Fíjense ustedes, esfuerzo tremendo. Este año hemos tenido la variante, las dos variantes brasileras. Ya llegó la variante Delta y ahora está por ahí tocando la puerta de la variante Omicron. Tenemos que hacer un esfuerzo porque Omicron no se haga dominante en Venezuela. Y nosotros, bueno, que estamos terminando bien este año 2021, año histórico, año bendito, empezar bien y desarrollar todo el 2022 con el país abierto. El país funcionando, el país trabajando, el comercio vivo, el turismo vivo, todo vivo. ¿Y todo eso lo garantiza qué? La vacunación, la vacunación, la vacunación. Por allá tenemos un pase, ¿verdad? Me dicen, con la alcaldesa Carmen Teresa, en la jornada de vacunación masiva, en la parroquia Santa Rosalía, con mis vecinos, queridos vecinos de la avenida Roosevelt, en el CDI Ludovico Silva. Allá está la alcaldesa Carmen Teresa, junto a Nahum Fernández, los he visto bailando salsa, ayer en Propatria, hasta los tequeteques estaba Propatria. Como 50 mil personas bailando salsa, con su tapabocas. Bueno, para que vean cómo termina Venezuela, vacunándose, cuidándose, creciendo. Carmen Teresa, es usted la alcaldesa. ¡Adelante, Caracas! Saludos, mi comandante en jefe, saludos a toda Venezuela. Estas navidades, pues, le ha traído a nuestros niños felicidad, como usted lo decía. Y este 24, 25, 26, lo hemos pasado desplegado en Caracas, chequeando todo. Pero muy importante, hoy amanecimos desplegados con esta jornada de vacunación en esta ASIC de la parroquia Santa Rosalía, que tiene su sede aquí en el CDI Ludovico. También, mi comandante, tenemos una SIC en la Gran Colombia y estamos desplegados. Aquí, esta ASIC tiene una población de unos 69 mil personas, unas 23 mil familias, y hoy comenzamos a vacunar casa a casa, en un despliegue casa a casa, para que no se nos quede nadie sin vacunar. Y en ese despliegue casa a casa, vacunamos a personas con discapacidad, vacunamos niños y vacunamos adultos que no se movilizaban para, no se podía movilizar para los centros de vacunación. Pero aquí, en este CDI, tenemos personas vacunándose, porque este es el centro en la parroquia Santa Rosalía. En este casa a casa, se vacunaron unas 29 personas, pero aquí, en el centro del CDI, tenemos personas que están a la espera en la vacunación, niños sobre todo, porque Caracas ha cumplido, mi comandante, con más de 2 millones de personas vacunadas. Hasta el momento, hemos superado la meta propuesta, pero seguimos vacunando, buscándolos, buscándolos casa a casa. Hemos cumplido la meta, y en los niños, llevamos un 85% de los niños vacunados en Caracas. Aquí estamos, en diferentes estaciones, mi comandante en jefe, estamos vacunando a un niño. Bueno, a los niños siempre les duele la vacuna, mi comandante, aquí, pero con mucho amor, Nuestras queridas heroínas y héroes médicos, enfermeras, están vacunando en todas las parroquias, los 119 ejes de Caracas. Aquí tenemos al doctor Marín, que nos puede explicar cómo vamos trabajando en ese casa a casa, en los 119 ejes. Doctor, saludo, mi almiranta, saludo, jefe de gobierno, presidente, a todo lo que conforma el comité presidencial de la lucha para el COVID-19. El día de hoy, bueno, realizando, como informa nuestra almiranta, el despliegue casa a casa en las comunidades. Para eso nos apoyan los compañeros de Somos Venezuela, los compañeros de la misión Barrio Adentro y la misión Médica Cubana, juntos, en un solo equipo, realizando este despliegue en casa a casa, que conocemos, sabemos, que la única herramienta necesaria y fundamental para cuidar y proteger a nuestro pueblo se llama la vacunación. Por eso es importante el señalamiento que usted hace, reforzar lo que es la campaña de vacunación en todo momento y garantizar lo que son las primeras y segundas dosis de todos nuestros venezolanos, de todas nuestras venezolanas, y hacer un llamado también, que en esta fecha decembrina no bajemos la guardia, sigamos el uso de todos los que son las normas de bioseguridad, el lavado de manos y el distanciamiento social. Gracias, mi almiranta. Gracias, doctor Marín. Mi comandante, nosotros estamos dando ejemplo. Caracas siempre dando el ejemplo por todos sus rincones. Hemos hecho actividades, pero todo el mundo con las medidas de bioseguridad para protegernos. Nuestro jefe de gobierno ha sido el primero. Hemos estado en los conciertos, pero siempre cumpliendo con las medidas de bioseguridad, porque el pueblo nos dice que quería su fiestica, que estábamos en Navidad, pero nosotros somos responsables de que todo el mundo se esté protegiendo. Yo quisiera que el jefe de gobierno le diera sus impresiones y que aquí estamos trabajando juntos y juntas para llevarle todo el amor en estas Navidades y Año Nuevo al pueblo de Caracas y también para cumplir con las jornadas de vacunación. Llevamos más del 100% de la meta, pero debemos seguir buscando, escudriñando, casa a casa, buscando quién no se ha vacunado hasta el momento. Sí, bueno, mi presidente, acá saludarlo con mucho cariño en estas Navidades. Bueno, precisamente estamos nosotros hablando de lo que ha sido el despliegue casa a casa, este método que además se junta con lo que nosotros acá aplicamos debido a todo lo que fue el protocolo presidencial que se dio durante estos dos años, que ha sido un trabajo arduo, duro, de todos nuestros equipos de trabajo. Hemos acompañado en todo lo que es el despliegue con nuestros movimientos sociales, nuestros movimientos organizados en el territorio para poder hacer el punto y círculo de cada SIC y por supuesto ir en búsqueda de los casos. Pareciera una cosa contradictoria, pero nuestros equipos van en búsqueda de los casos y por supuesto hacen los distintos cercos epidemiológicos. Tal fue el caso de la variante Omicron que se consiguió en Caracas, que se consiguió en la parroquia del recreo, ahí lo ubicamos. Inmediatamente nosotros tomamos todos los edificios, el número de la casa y peinamos toda la zona ahí en la Andrés Bello para poder ubicar los siguientes casos que se iban dando. Aparte de esto, por supuesto recordar, es importante recordar en esta fecha decembrina todo lo que ha sido el trabajo para que llegaran estas vacunas aquí a nuestro pueblo. Y qué decisión del pueblo, ayer lo decíamos nosotros en Propatia también, ayer la persona iba entrando, pero nosotros teníamos especie ahí de un semáforo, los compañeros mostraban su carnet de vacunación y decían, bueno, yo tengo tal vacuna, yo tengo tal vacuna y por supuesto se le iba dando el acceso. Importante la cantidad de gente que iba entrando a este espectáculo y que sin duda alguna, bueno, mostraba pues su carnet de vacunación y nos decían que fueron visitados en su casa o que asistieron al punto de vacunación más cercano. Hay un elemento fundamental, la cual por supuesto nos trae hoy este escenario de victoria en el tema del COVID-19. Lo primero es el acto propicio para que funcionara el sistema de salud a este nivel de almiranta, donde por supuesto nosotros en la preocupación de garantizar lo que nos ha exigido nuestro presidente en el marco por supuesto de que funcionen todos los centros de salud, desplegamos los equipos para que todos estos CDI, centros de diagnóstico y por supuesto todos los que son los hospitales centinelas estuvieran en condiciones óptimas para recibir a nuestro pueblo. Lo que es el despliegue de nuestros equipos de trabajo, toda la fuerza que se da del movimiento organizado por supuesto con nuestros médicos, enfermeras, todo el equipo que se despliega para el tema de la vacunación. Y bueno, nosotros por supuesto bajo el esquema de la evaluación, el seguimiento y control para que todo esté funcionando. Aquí precisamente en el Ludodico Silva, donde bueno, aquel hombre que escribió el tema de los marxistas, marzólogos, ¿no? Y por supuesto aquí una de las parroquias bien populosas, donde nosotros caminamos y encontramos a nuestro pueblo, que además está también bien vinculado a este hecho de la vacunación. Y fue testigo, mi presidente, de cómo cuando aquí subieron los casos, 531 casos teníamos nosotros por cada 100.000 habitantes, bueno, logramos bajar eso con la vacunación. Nosotros le preguntamos, presidente, ¿cómo se bajará esto? Vacunen y fíjense ustedes, la cosa funcionó, bajó el tema de la cantidad de casos y por supuesto nosotros llegamos a garantizar que hoy estemos en esta tremenda victoria que tenemos, presidente. Gracias, Nahum, mi comandante. ¿Alguna pregunta? Nosotros estamos aquí, no vamos a descansar hasta que quede todo al 100%, adultos, niños, personas con discapacidad. Bueno, ese es el trabajo nuestro, mi comandante en jefe. Adelante. Estaba viendo yo con el ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado, precisamente, bueno, la JASIC, mi salud de fin de año, de felicidades a todo el personal de las áreas de salud integral comunitarias, las JASIC, áreas de salud integral comunitarias. Es la instancia comunitaria, comunal, de la salud. Son 593 ASIC en el país. Esta ASIC donde está la alcaldesa Carmen Teresa, Nahum Marín, allí en el CDI, Ludovico Silva, el gran Ludovico Silva, atiende, es la ASIC, la Ciudadela. Atiende todas las comunidades por allí, de mis vecinos, queridos, los conozco bien. Conozco muy bien todos esos barrios, todos. Los sin techo, primero de mayo, los mangos, bastante lo caminé. Hacíamos cine club, yo tenía 14, 15 años. Cine club, teatro, deporte, hacíamos, tenemos equipos de fútbol, béisbol. Ahí en esa zona, llamada del cementerio, y en el valle también. Trabajo social, permanente. A nosotros nadie nos va a echar cuentos, Lucrecia. Nadie, nosotros sabemos la vida como es. La cumbre, la quinta, mis saludos, Santa Eduvige. El León, los Alpes, la vereda, la 905. El peaje San Miguel, Villasoyla, y el casco central de Santa Rosalía. Hasta ahí llega, doctor Carlos Alvarado, este nivel de la, el área, esta área de salud integral comunitaria. Esto solo lo tenemos, Cuba y Venezuela. Este nivel, este nivel de organización comunitaria. Este nivel de salud preventiva, prioritaria, familiar. Este nivel de protección del pueblo. Y tenemos que perfeccionarlo, mejorarlo, levantar todos los CDI, levantar todos los ambulatorios. Levantar y que funcionen al pelo todos los CAP, todos los SRI. Todos, todos, todos. Ya la infraestructura existe, ahora tiene que funcionar. Cuando haya que reparar algo, siempre insisto. Cuando haya que reparar algo, lo reparamos de puertas abiertas, atendiendo a la población. Es una orden, una orientación, una línea. Cuando haya que reparar algo, Carmen Teresa, Nahum, lo hacemos en puertas abiertas. Que se dañó la tubería tal, que se dañó el aire tal, que se dañó el... Ah, bueno, está bien, sigue funcionando. Sigue atendiendo a la población de la SIC. Y se repara lo que haya que reparar. Esa idea de cerrar las cosas, una reparación integral, es una idea contrarrevolucionaria. Porque le cierra el CDI a la población. Es una idea fatal, de la burocracia fatal. Hay un tipo de burocracia fatal, que cree que se la sabe toda. Y entonces calculan todos, y hablan perfecto, y hablan tan perfecto de la burocracia fatal, que convence, uno dice, no, este tipo tiene razón, chica. No, este sabe mucho, este sabe demasiado. No, cierre todo, compadre. Mentira, es una burocracia fatal. Nosotros tenemos que tener una visión revolucionaria de cada paso que hay que dar, de cada cosa que hay que recuperar. Tomen el ejemplo del comandante estratégico operacional general en jefe Fernández Lárez. ¿Ah? Cómo ha recuperado tanques, lanzamisiles, tanquetas, vehículos militares. Por miles, lanchas, submarinos, paso a paso, con ingeniería militar venezolana, con conocimiento venezolano. Y así debemos hacer en cada hospital, en cada centro de diagnóstica integral, en cada CAT, con la ciencia y tecnología. Y tiene a la ministra, Gabriela Jiménez, que tiene un equipo excelente, de científicos y tecnólogos e innovadores. Excelente, que nada se detenga. Así que fíjense, mire estos datos, alcaldesa Carmen Teresa. Estos datos. Los estados con mayor vacunación. En primer lugar, con mayor vacunación. De todo el país, Caracas. Segundo lugar, Táchira. ¿Qué tal? Tercer lugar, La Guaira. Cuarto, Carabobo. Quinto, Miranda. Sexto, Lara. Séptimo, Mérida. Octavo, Guarico. Noveno, Cogedes. Décimo, Trujillo. Décimo, primero, Aragua. Número doce, Yaracuy. Número trece, Nueva Esparta. Número catorce, Falcón. Y los diez estados que están de último en la tabla de vacunación que deben mejorar son los siguientes estados. Alerta, gobernadores, gobernadora. Alerta, líderes, lideresa. Alerta, a las ASIC. Alerta, visita casa por casa. Alerta. También en los diez últimos estados. Amazonas. Varinas. Varinas mejoró mucho. Ahorita, en quince días, se disparó para arriba. Anzuátegui. Zulia. Apure. Portuguesa. Bolívar. Del Tamacuro. Monagas y Sucre de último. Bueno, hay que mejorar. Si mejoramos los niveles de vacunación mañana, miércoles, jueves y viernes, en Amazonas, Varinas, Anzuátegui. Zulia. Apure. Portuguesa. Bolívar. Del Tamacuro. Monagas y Sucre. Llegamos a la meta del 90% el 31 de diciembre. Y vamos a llegar. Tengo fe. Vamos a llegar. Inchalá. 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 Para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Bueno, Carmen Teresa, ¿cómo estuvo ese concierto ayer, Nahum? Cuéntame, te veí bailando. Cuéntame, ¿cuál fue el pasito más famoso ayer? Adelante. Adelante. No, presidente, el concierto estuvo espectacular. Ahí mi almiranta Carmen Belén y yo estuvimos haciendo un pasito bueno. Era como así. Más o menos. Así prácticamente era pasito salsero cuando estábamos bailando. Cuando estábamos bailando ahí con balicosta. Dígame la dimensión latina demasiado bueno. Ahí realmente veíamos nosotros la cara de alegría. Nuestra almiranta y yo hablamos con la gente en este tremendo espectáculo. Y por supuesto también le informamos que habíamos solicitado el permiso suyo, mi presidente, para poder hacer este espectáculo. Y bueno, usted nos dijo Caracas se lo merece. Lo han hecho muy bien con el tema de la vacunación. Con todo esto que ha desarrollado la ciudad. Y por supuesto, bueno, lo informamos ahí en este tremendo espectáculo. Y de verdad quiero agradecerle, presidente, porque el esfuerzo que usted ha hecho para que este pueblo está vacunado y pueda ir a esos espectáculos, hay que informarlo todos los días. Es un esfuerzo grandísimo. Es gigante viendo las condiciones de bloqueo, sanciones. Usted ha saltado todo eso que ha puesto la derecha internacional, el capitalismo, para poder garantizar que nuestra familia tenga pues hoy salud y vida. Porque el COVID-19, bueno, se llevó muchas vidas, muchos muertos se han dado en el mundo. Y aquí, por supuesto, usted se puso al frente de esta situación. Y bueno, ayer pudimos nosotros disfrutar, mi almiranta. ¿Cómo disfrutamos? ¿Cómo usted vio ese concierto? Así es, mi comandante. Bueno, disfrutamos un rato. También yo dejé a Nahum porque yo me acuesto temprano. Y tenía que levantarme muy temprano hoy a supervisar la recolección de la basura, muchas cosas. Entonces nos compartimos aquí las cargas, pero vamos trabajando juntos y juntas por mejorar pues todo, todo. Miren, nosotros estamos reparando escuelas, estamos reparando consultorios populares, estamos con los CDI, con los CAT. Nos estamos metiendo en todo, mi comandante, porque aquí no vamos a descansar hasta que esté la última escuela reparada. Ya está la ministra de Educación que le puede decir allí cómo vamos con las escuelas, con el doctor Ministro de Salud que le diga cómo vamos con los centros médicos. Aquí, mi comandante, aquí estamos para trabajar, para llevarle respuesta a nuestro pueblo, para llevarle soluciones. Y así que no vamos a descansar ni un minuto para ir llevándole todas las soluciones a nuestro pueblo, progresivamente. No vamos a parar, mi comandante, porque el pueblo de Caracas se lo merece. Y para eso nos puso aquí al frente, para seguir trabajando y no descansar en llevarle pues buenas buenas a nuestro pueblo. Miranda, y hay que decirle a la gente, bueno, échate tu guamazo, pero vacúnate, compadre. Adelante, mi comandante. Adelante, mi comandante. Adelante, mi comandante. Al revés, al revés, vacúnate y es posible que te puedas echar tu guamazo. Miren, de verdad, las buenas buenas. Las buenas buenas fue que el pueblo de Caracas eligió a una patriota, a una mujer capacitada, a una revolucionaria como alcaldesa. O sea, fue la buena buena. Imagínense ustedes que hubieran elegido a Tomás Guanipa, que la ultraderecha hubiera ganado Caracas. La ultraderecha viene a hacer daño. Se apropian de gobernaciones o de alcaldía solamente para hacer daño, conspirar, guarimbiar, robar y destruyen, destruyen totalmente. Las instancias donde llegan, fíjense cuando llegaron y tomaron la Asamblea Nacional, destruyeron la Asamblea Nacional, conspiraciones, llamados a invasiones, sanciones, cinco años sufriendo hasta que se eligió la nueva Asamblea Nacional. Ahora ellos andan con un parapeto, un Frankenstein. No tienen límite para la estupidez en política de la ultraderecha. Ahí tomaron una decisión hoy, ni se entiende. En el país de Narnia no tienen límite para el ridículo, no tienen límite para la estupidez política. Si quieren seguir en el ridículo y la estupidez, son libres. Sigan en la estupidez y en el ridículo y nosotros sigamos en el camino firme de la patria y de la revolución. En el camino firme del trabajo diario por el pueblo. Fíjense ustedes, la paliza que le dio la almiranta a Tomás Guanipa en Caracas, siendo Tomás Guanipa el secretario general de Primera Justicia, líder fundamental de la derecha extremista, ex embajador de Narnia en Bogotá. A veces no se habla de eso. Ah, pero si hubiera sido al revés Alfred Nazaret, todavía los medios internacionales estuvieran hablando de que la derecha ganó Caracas todos los días en las redes, en los medios, en la radio, en la televisión. Pero como ganó con el 60%, esta mujer llena de guáramos y capacidad de trabajo, entonces silencio. Bueno, Carmen Teresa hace cuatro años le dio una pela a Henry Falcón en Lara y ahora le tocó darle una pela, la mamá de las pelas, a Tomás Guanipa en Caracas. Felicidades Caracas, felicidades Carmen Teresa. Siempre debemos ganar para tener a nuestro pueblo protegido. para tener a nuestro pueblo protegido. Siempre votar bien, votar por la patria, votar por gente calificada, valiente, una verdadera hija de Chávez, barinesa, alcaldesa, Carmen Teresa, barinesa, de Caracas, alcaldesa Carmen Teresa, ¿Qué te parece? Para que te parezca. Bueno, felicidades Caracas. Seguimos adelante. Casa por casa, caso por caso, rumba por rumba. Felicidades. Bueno, seguimos. Fíjense ustedes, nos vamos ahorita directamente a la visita a casa por casa en el oriente del país. En Guanta. Allá está la nueva alcaldesa también, una muchacha, batalladora, luchadora, Nathalie Bello. Allá está con la doctora Gemaira Villasmil, autoridad única de salud del estado de Anzuategui, con la directora del área social del estado de Anzuategui, Mirlian Rodríguez, puras mujeres, en la CIT Chorrerón, sector El Faro, parroquia Guanta, municipio Guanta. Vamos a verlo allá en el oriente del país. Un poquito más temprano. Fue grabado más temprano. Adelante. Saludos, Presidenta. Nos encontramos desde la comuna Cacique Toronoima, específicamente en el sector El Faro, municipio Guanta del estado de Anzuategui, desplegado en una jornada de atención integral de salud, en compañía de nuestra autoridad única de salud, la doctora Gemaira Villasmín, y la responsable de nuestro gabinete de gestión social de la gobernación del estado de Anzuategui, Mirlian Rodríguez. En nombre de nuestro gobernador, hemos recibido las instrucciones para desplegarnos en este plan de inmunización, como usted también lo ha orientado, Presidente, estamos protegiendo a nuestras familias, estamos protegiendo a nuestros niños. Este plan de inmunización está desde los más pequeños hasta los más adultos. Nosotros, siguiendo las medidas correspondientes en la protección de lo que es la pandemia, el COVID-19, el uso correcto del tapabocas desde este sector El Faro y en todo el estado de Anzuategui, seguiremos desplegados en la protección social, como usted lo ha orientado. Desde aquí, desde el municipio de Guanta, Presidente Nicolás Maduro, cuente usted que seguiremos en batalla, seguiremos con el compromiso firme de seguir protegiendo a nuestras familias. Saludos allá a Guanta, al estado de Anzuategui, a todo el oriente del país, avanzar, ustedes vieron la lista allí, Anzuategui, 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 que está de tercero en los diez últimos en porcentaje de vacunación. Debe elevar la vacunación el estado de Anzuategui, el estado Zulia también, importante, el estado Monaga. Bueno, vamos a ponerle atención al equipo del coronavirus. Vamos a hablar con los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, y que todo el mundo se despliegue. Martes 28, miércoles 29, jueves 30, y el viernes 31 de diciembre. Para llegar a la meta, 90% de vacunación nacional. Fíjense ustedes, en el caso de Caracas, que está en primer lugar, ha sobrecumplido la meta. Y bueno, ustedes ven, en Caracas el movimiento de gente es gigantesco. Todos esos días previos al 24 de diciembre, prácticamente no se podía circular en la ciudad. Y todos los mercados, todos los centros comerciales, los centros de venta, al mayorista, minorista, bueno, full, miles de miles de personas. Los que me escuchan saben que es así. Por las redes sociales corrieron videos, bueno, impresionantes. Alguna gente que Miami vive, que son contrarrevolucionarios, decía que era mentira. Sacaba en el video y decía, esos son videos de otros años. Porque andan con una envidia todo el tiempo. Una envidia, una mezquindad. Un deseo de que a Venezuela le vaya mal. Una frustración. No vale. Si le va bien a Venezuela, nos va bien a todos. Nos va bien a todos y a todas. Bueno, entonces, ¿por qué hubo ese movimiento? Bueno, porque la gente tiene capacidad de compra. En medio del esquema de guerra económica, se ha ido recuperando poco a poco el ingreso de la familia venezolana. Y hemos tomado todas las medidas sociales, económicas, monetarias. Ese tremendo bono navideño que le pusimos a la familia. Seis millones de familias recibieron un poderoso bono navideño. que potencia, bueno, la capacidad de la gente para acceder a los bienes. Y, en este caso, en la Navidad, pasarla mejor, pasarla bien, compartir en familia. Y todavía falta el bono de fin de año. No es guará. El sistema patria. Protegiendo a la familia, sobre todo pensando en la mujer, en la jefa de familia. Jefa. La mujer madre, la mujer abuela. Son jefa. Mandan, pues, en la familia. Bueno, fíjense, tenemos un pase también ahora a Huarico. Para mostrar la rehabilitación integral del hospital doctor Francisco Antonio Ríquez. Allá en la parroquia El Sombrero. Municipio Julián Mellado. Allá está el gobernador. José Manuel Vázquez, un poco más temprano. Vamos a ver esta grabación. Adelante. Gracias, presidente. Les saludamos desde el municipio Mellado. Aquí en El Sombrero, parroquia El Sombrero. Hoy hemos venido a entregarle a nuestro pueblo estas hermosas instalaciones. Y estamos hablando de la reinauguración del hospital tipo 1 general doctor Francisco Antonio Ríquez. Este hospital presidente funcionaba en otra área acá del municipio que ya tiene una data de más de 80 años. Y en coordinación con todos los líderes, lideresas, el poder popular, las autoridades de salud, decidimos trasladarlo hacia estas áreas. Y hemos hecho una rehabilitación total de infraestructura, modificación de áreas de infraestructura para que funcione este hospital en el sector Campo Alegre, de acá, de este municipio. Y estoy en compañía de la doctora Rainer Rondón, autoridad única de salud, de la licenciada Misley de Tablante, directora del hospital, compañero Marcos Calles, legislador de este municipio. Presidente, y decirle a todo el pueblo que estas instalaciones van a tener, bueno, 23 áreas de servicio, va a funcionar las 24 horas y además va a beneficiar a 14 sectores punto y círculo. Pero yo quiero que la doctora Rainer Rondón nos explique todo el alcance de las áreas de servicio. Doctora Rondón, ¿qué nos dice? Sí, gobernador, primero, bueno, darle un saludo, ciudadano presidente, desde aquí, todo el equipo de salud de nuestro estado huárico, también saludar a nuestro ministro, el doctor Carlos Alvarado. Y sí, como usted mencionaba, ciudadano gobernador, este hospital desde hoy ya queda aperturado para atender a toda esta población. Va a contar con un flujo grama de atención donde se independizaron todas las áreas de la emergencia. La emergencia de adultos, la emergencia pediátrica, pero también las áreas de trauma shock y las áreas de hospitalización. Muy importante porque acá donde funcionaba ese hospital, nosotros no teníamos la capacidad para brindar la atención a cada uno de los usuarios que vinieran por este tipo de patología. Importante también, tenemos toda la adecuación de las consultas externas. ¿Qué significa? Que nosotros aquí vamos a brindar consultas de atención especializada, como pediatría, traumatología, cirugía general, medicina interna. Logramos también establecer una sala de parto, todo lo que tiene que ver con el plan de atención de nuestras maternas, el parto humanizado. Todo esto nos va a permitir fortalecer el sistema público nacional de salud y toda nuestra área de salud integral comunitaria. Bueno, presidente, es muy importante también decirle que este centro de salud va a seguir acompañando todo el plan del triaje respiratorio para la atención a las personas que de una u otra manera tengan complejidades afectadas por la pandemia. Aquí va a haber un puesto de vacunación permanente las 24 horas, presidente, para seguir avanzando en toda la contingencia que como consecuencia del COVID ha venido afectando a nuestro pueblo. Pero también asumiendo la responsabilidad de seguir nosotros cumpliendo con la meta de la vacunación contra el COVID. Vamos a seguir juntos, unidos y venciendo siempre. Muchas gracias. Adelante. Saludos al Guarico, saludos al Guarico, a todo el llano venezolano, saludos al Guarico, Cogedes, Portuguesa, Barinas, Apure, el llano venezolano. Y si nos vamos por el llano, llegamos allá, al municipio Barinas, en la parroquia Corazón de Jesús, sector negro primero, Barinas, la Barinas Bella, la linda Barina, de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. En el corazón tenemos a Barinas, como en el corazón tenemos el amor por nuestro comandante Chávez y el recuerdo eterno por él. Allá está la viceministra de las redes de salud colectiva, la doctora Marisela Bermúdez. Allá mismo, en la parroquia Corazón de Jesús, sector negro primero. Allá está Ángela Torres, la doctora Torres, autoridad única de salud. La doctora Francis Monsalves, directora del área de salud integral comunitaria, la ASIC de este sector Corazón de Jesús. Y además está la coordinadora de la misión médica cubana, compañera doctora Yasmín Almanza. Pura mujer, para que ustedes vean, más temprano se hicieron estas tomas del despliegue casa por casa para lograr elevar la vacunación. Barinas ha tenido un crecimiento gigantesco. Y yo creo que se va a poner de entre las primeras en vacunación en los próximos días, porque viene creciendo todos los días. Se ha reanimado, se ha reactivado. Vamos a ver, parroquia Corazón de Jesús, municipio Barinas, sector negro primero. Barinas, Barinas, linda Barinas. Adelante. Saludos desde el estado, Barinas, con esta gente cálida, amorosa. La verdad, que hoy nos rodea en torno a seguir intensificando la vacunación contra la COVID. Pero también tenemos que seguir avanzando en profundizar para cumplir con el esquema nacional de vacunación para proteger a nuestros niños, nuestras niñas y nuestras embarazadas. Estamos acá en la capital parinense, en el sector negro primero. Así, Corazón de Jesús, justamente en este ambulatorio preescolar que se llama también Pedro Camejo, el negro primero. Aquí estamos cumpliendo con la tarea encomendada que le dio el presidente Nicolás Maduro a la comisión presidencial y especialmente el ministro Carlos Alvarado. Que aquí tenemos que amanecer el primero de enero vacunando, cuando digo aquí en Venezuela, porque este trabajo lo venimos haciendo en todo el territorio nacional. He recorrido varios estados impulsando la vacunación contra la COVID-19. Hablar de la vacunación es hablar de vida, es del entusiasmo de querer vivir, de disfrutar con la familia las fiestas navideñas. Para seguir disfrutándolas tenemos que vacunarnos, vacunarnos. Tú sabes hacerlo, conoces cómo hacerlo. Nos encontramos acá justamente en este centro de salud, vacunando niñas, niños, adultos mayores, ¿verdad? Embarazadas. Y me acompaña la Autoridad Única de Salud del Estado, la doctora Ángela Torres. Pero también me acompaña esta cantidad de héroes y heroínas que desde hace mucho tiempo vienen impulsando esa batalla contra este flagelo, esta terrible enfermedad. Fíjense que ha bajado el número de casos en toda Venezuela y también las complicaciones y la mortalidad por esta enfermedad. ¿Qué está ayudando a eso? ¿Qué contribuye a esto? La vacunación, la vacunación y frente al Omicron tenemos nosotros que aislarnos. No, no piense que porque tengo un fuerte dolor de cabeza, me duele la garganta y me duele el cuerpo, eso es una gripe común. No, seguramente no lo va a complicar en llevar a la muerte y sobre todo porque está vacunado, pero tiene que aislarse para evitar la transmisión de esta enfermedad, ¿verdad? Porque este Omicron, esta variante es muy transmisible. Entonces aquí estoy con los principales héroes y heroínas, pero también héroes y heroínas, el poder popular, que están también con este equipo básico de salud, con los equipos de salud de los hospitales, tocando puerta a puerta, buscando personas para pesquisar si tiene o no COVID, pero también para vacunar. Con el poder popular, que conocen sus calles, que conocen los hogares, que conocen a la familia, todos debemos vacunarnos, no hay excepción para ellos. Estamos en diciembre, que si nosotros unas bebidas, una cosa, eso no lo impide. Para disfrutar la Navidad, te debes vacunar. Tú conoces y sabes cómo cuidarnos. Vamos a cuidarnos todos y todas. Un abrazo de este pueblo barinés que está luchando por la vida con entusiasmo para ver crecer a sus hijos, a sus nietos. Es así, vale. Tremendas lecciones, digo, la doctora Marisela. Ah, está clarita, además está recorriendo el país. Y ahí en Barinas, miren el entusiasmo que se ve en Barinas. Se ha levantado el entusiasmo por vacunarse, por cuidarse, por derrotar el coronavirus totalmente, derrotar ese virus, derrotarlo con fuerza. Miren, aquí está el informe, pudiéramos decir el último informe de este año, que yo les leo a ustedes semanalmente. Creo que la clave del método venezolano para enfrentar el coronavirus es informar bien al pueblo, ganar la conciencia del pueblo, motivar su voluntad para cuidarse y cuidar a los demás. Es el método nuestro, el método de la conciencia, de la información. Ahí veíamos informaciones que en Austria van a multar con 1300 euros al que no se vacune. Todo obligado, obligado no. Autoritarismo, estados autoritarios son ellos allá en Europa y en otras partes. Estados autoritarios que reprimen a su pueblo, que los quieren obligar, no. La cosa mira con conciencia, conversaíta, hablaíta, es mejor. Conversar, convencer, persuadir, es lo mejor. Con argumentos, con ejemplos, con demostración práctica de que sí se puede, de que nos podemos cuidar. Nosotros podemos mantener, ahora entrando enero y entrando el 2022, podemos mantener el país abierto como lo tenemos. Estamos cuidándonos y vacunándonos y ya entrar definitivamente a la nueva normalidad de frente, entrarle a la nueva normalidad de frente. Y la gente tenga su libertad completa para ir a pasear, caminar, para hacer las cosas de su vida, para ir a trabajar. Lo hemos demostrado y se puede, sí se puede, lo hemos demostrado. Algo estamos haciendo bien, que las cosas han mejorado. Y lo estamos haciendo, cuando digo algo estamos haciendo, es que lo estamos haciendo entre todos. Y entre todas, mujeres, sobre todo ustedes mujeres, que imponen su carácter en el hogar, con los niños, las niñas. Algo estamos haciendo bien y debemos continuar. No, no se puede cantar victoria. Es mentira que el coronavirus va a desaparecer en el 2022, eso es mentira. Como digo una cosa, digo la otra. Hemos aprendido con vacunación, con cuidados, con prevención y con buenos tratamientos. Con conciencia, con educación. Yo le diría, si alguien me preguntara cuál es la clave del método venezolano para combatir el coronavirus, la conciencia colectiva del pueblo, mantener a la gente bien informada, decirle siempre la verdad. Y llamar a la disciplina y a la solidaridad y a la cooperación colectiva de la comunidad, de toda la sociedad. Esa es la clave nuestra. No la imposición, mantener un liderazgo permanente de los ministros, las ministras, el presidente. Liderazgo, mantenerse al frente, hablándole todos los días porque es una pandemia. No puede haber flojera, descuido, desazón, burocracia, abandono. No, tiene que haber presencia, liderazgo presencial con la gente. Nosotros tenemos el sistema del poder popular, el sistema de las áreas de salud integral comunitaria. Tenemos la misión barrio adentro, 100% salud. Bueno, el médico de comunidad, la médica de comunidad, los médicos comunitarios. Entonces todo eso puesta a prueba al servicio de un pueblo. 2021, bueno, tuvimos la segunda ola, como dice aquí el informe. Y fíjense ustedes los datos de este informe. Durante la semana del 19 al 25 de diciembre del 2021, tuvimos en el país 1939 nuevos casos de COVID-19. 1.402 casos menos que la semana anterior, una reducción del 42%, con un promedio de 277 casos nuevos y 300 recuperados por día. Entre marzo y agosto, estuvimos en la segunda ola de la pandemia en el país, que coincidió con la circulación comunitaria de la variante GACMA. A partir de la tercera semana de agosto y durante el mes de septiembre observamos un ascenso de la curva nacional que coincidió con el incremento de casos comunitarios de la variante Delta que llegó a Venezuela. En Miranda, Caracas, Laguairi, Nueva Esparta, recuerdan, a partir de la segunda semana de octubre comienza una reducción de casos que se mantiene hasta la fecha. La tasa de incidencia semanal en Venezuela se ubica esta semana en 6 casos por 100.000 habitantes, 4 puntos menos que la semana pasada. 4 puntos menos que la semana pasada. Es tu logro, compatriotas que me escuchan, familias que me escuchan, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, es tu logro, porque es el logro en tu hogar, es el logro en tu comunidad. Y termina diciendo esta parte del informe, el descenso sostenido de la curva durante 11 semanas consecutivas coincide con el incremento de la vacunación a nivel nacional. Igualmente se mantiene el descenso de casos moderados y graves y el número de fallecidos diarios, porque hemos llegado al 87% de personas vacunadas en edad de ser vacunadas. Ahora vamos a reforzar la vacunación. Yo quisiera que el ministro de salud, doctor Carlos Alvarado, nos diga los planes de vacunación, lo que queda de diciembre, cuando arranca el refuerzo y todos los planes para mantener la vacunación. Cuántas vacunas tenemos, si tenemos suficientes vacunas para el refuerzo 2022. Vamos a escuchar al doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud. Sí, gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como usted lo ha señalado, esta semana estamos pidiéndole a los equipos de salud, a nuestros equipos básicos de salud en cada una de las áreas de salud integral comunitaria, que junto al Poder Popular, junto a la Misión Médica Cubana, hagamos un esfuerzo. El esfuerzo final de fin de año para aumentar estos números. Usted nos ha pedido 90% de vacunación y al 90% debemos llegar. Hoy estamos en 87. Esos tres puntos debemos lograrlos en estos cuatro días que nos quedan del año. Y estoy seguro, por el entusiasmo y el acompañamiento de nuestros directores y directoras y los equipos básicos de salud de los estados, que eso va a ser así, tenemos las vacunas suficientes. Pero inmediatamente, presidente, el lunes 3 de enero comenzamos el Plan Nacional de Refuerzo de la Vacunación contra la COVID en Venezuela. Este plan va a ser de manera progresiva. En principio se van a vacunar todos los mayores de 18 años a quienes se le colocó la segunda dosis, la tercera en el caso de los que recibieron la vacuna Abdala, antes del 30 de junio. Es decir, que tengan más de seis meses de colocarse la segunda dosis o la tercera dosis en Abdala en el siguiente orden. En primer lugar, el personal de salud. Desde el 3 de enero, personal de salud en los mismos establecimientos de salud. Son aproximadamente 70.000 trabajadores y trabajadoras de primera línea. Es decir, los que atienden directamente a pacientes con diagnóstico de COVID. También el mismo 3 de enero, a partir del lunes, el resto del personal de salud. Es decir, todas las personas que de alguna u otra manera tienen contacto con pacientes. Si a esto le sumamos los equipos de paramédicos, protección civil, bomberos, son 500.000 personas más que estarían también yendo a vacunarse en los centros de salud a partir del día lunes 3 de enero. La segunda semana de enero, es decir, el 10 de enero, comenzaremos con todos los adultos mayores de 60 años. Son 3.600.000 personas que ya se vacunaron hace más de seis meses y que le corresponde entonces su dosis de refuerzo. La tercera semana de enero, a partir del 17 de enero, personas entre 19 y 59 años con dos o más de las patologías que pueden complicar el caso de que se presentara el COVID. Es el caso de personas con obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, portadores de VIH o cualquier otra enfermedad que comprometa la inmunidad de la persona. Estas son aproximadamente 2 millones de personas que están en este renglón. La cuarta semana de enero, a partir del 24, de manera progresiva, se incluirán funcionarios de seguridad del Estado, Guardia Nacional Bolivariana, policías, trabajadores y trabajadoras que atiendan público, trabajadores de la alimentación, del transporte. Estos son aproximadamente 3 millones de personas. Y a partir de febrero se incluirán el resto de la población en la medida que cumplan seis meses desde su última dosis de vacuna completa. Para esto, presidente, ya llegaron en el país y los tenemos en nuestros almacenes, 6 millones 700 mil dosis de vacunas Sputnik Light, que ya llegaron en el acuerdo que firmamos con la Federación de Rusia. Y en el mes de enero, durante todo el mes de enero, llegarán 12 millones 700 mil dosis de vacunas Sinophar. Es decir, que ya tenemos más de 18 millones de dosis de vacunas garantizadas para el refuerzo. Pero igualmente, a partir del segundo trimestre del año, estaremos produciendo en el país, en convenio con la República de Cuba, con nuestros hermanos cubanos, la vacuna Abdala. Es decir, que tenemos, presidente, garantizado para toda la población la vacunación de refuerzo en el año 2022. Como dijera Carmen Meléndez, buenas, 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 buenas noticias para el 2022. Seguimos la batalla, el 2022 sigue la batalla. Ministra Gabriela, quisiera su opinión. Sigue la batalla contra las variantes. Solamente, por ahí había una noticia, circulando ayer y hoy, que la variante Omicron iba a crear la inmunidad de rebaño. No es así, porque a la variante Omicron vendrán otras variantes. Por aquí, por allá, la variante Omicron nació producto de la discriminación contra el África. Porque los países del norte concentraron todas las vacunas. Y le negaron las vacunas al África. Y el África no se ha vacunado todavía. Porcentajes mínimos de vacunación. Y cuando digo África, hablo del sur del mundo. Nosotros conseguimos nuestras vacunas porque somos guerreros. Vamos guerreando, vamos bregando. Y porque tenemos nuestra voluntad de que las conseguíamos, porque las conseguíamos, y las conseguimos. Completo. Y no ha empezado el año 2022 y ya tenemos en almacenes todas las vacunas que necesita el pueblo de Venezuela todo el año 2022. Todo el año 2022. Ha asegurado las vacunas. Ha asegurado los tratamientos. Ahora, hay que estar pendiente de los avances científicos. Tener una coordinación cercana con nuestros hermanos rusos, chinos, indios, turcos, sudafricanos, cubanos. Cuba es el único país de América Latina y el Caribe que ha hecho cinco vacunas. El único. El único. No hay otro. No hay otro país que haya terminado una vacuna comprobada, muy eficaz, muy eficiente. La vacuna cubana, Dala, conocida ya en Venezuela, es de las mejores del mundo. La vacuna cubana, Dala, escúchese bien, en Venezuela y en Cuba y en La Habana, la vacuna, Dala es de las mejores del mundo. Si no es la mejor. Protege de manera impecable al ser humano, a los niños, a las niñas, a la juventud y a todos. La vacuna, Dala. Y tenemos vacunas, Dala, compadre. Y el próximo año vamos a producir aquí, Cuba y Venezuela, la vacuna, Dala, aquí en los laboratorios venezolanos. Para que todos estemos claros de eso. Así que, ¿en qué momento va a desaparecer la amenaza del coronavirus? Es la gran pregunta que el mundo se hace. ¿En qué momento va a desaparecer? Modestamente, con el estudio que he hecho, con la asesoría de los científicos y expertos que forman parte del gabinete, modestamente pienso en el momento en que se den dos variables. Uno, aparezca una vacuna que prevenga, que impida, mejor dicho, la transmisión. Una vacuna como las vacunas de otras enfermedades, que te dé inmunidad 100%, inmunidad total. Y dos, que aparezcan los tratamientos, como están apareciendo poco a poco, que corten el coronavirus. Como hay tratamientos contra la gripe. No, que tengo gripe, tómate no sé qué cosa, tómate un Teragrip. Cada seis horas y uno se lanza su Teragrip. Guau, guau, al segundo día está curado. Estoy haciéndole propaganda al Teragrip, que lo produce en Aragua. Yo he ido a la fábrica del Teragrip. Teragrip, ¿verdad? Made in Venezuela, Teragrip. Entonces, cuando aparezca el Teragrip del coronavirus, ya podremos decir, tranquilo, pues, vamos para adelante. ¿Qué nos puede opinar esta compañera, doctora, científica, yo pudiera decir, camarada, lideresa de la comunidad científica venezolana? Hace unos días estuvimos junto a la comunidad científica. Nos abrazamos, nos vimos a los ojos y le di un reconocimiento especial. ¿Qué opinan ustedes del coronavirus, de su evolución futura y qué opinan, ministra? Buenas noches, presidente. A todo nuestro pueblo, efectivamente, el virus continuará su curso natural de evolución y mutación. Tendremos dos eventos importantes, el desarrollo y perfeccionamiento de nuevos modelos tecnológicos de vacunas que impidan la entrada del virus y su replicación. Entonces, vía nasal, probablemente vacunas que bloqueen la entrada del virus. Esto va a disminuir, entonces, la probable aparición de variantes, porque al disminuir la entrada no va a haber replicación del virus en nuestro organismo. Luego tendremos, por supuesto, el perfeccionamiento de tratamientos que van a inhibir la replicación del virus. Por lo tanto, en caso de infección, van a haber menos partículas virales circulando en nuestro organismo. Va a seguir el curso como también el virus de la gripe. En la medida en que las vacunas sean más efectivas y los tratamientos, la aparición de mutaciones va a ser menor y va a ser controlado el virus a lo largo del tiempo. Probablemente de dos a tres años se plantea la OMS el control total del coronavirus. Pero quedará circulando en una menor cantidad de una forma endémica hasta que la humanidad tenga todas las condiciones de inmunidad y de vacunas efectivas para su eliminación. Correcto. En este caso, doctora Gabriela, no sé cómo ha sido el caso de otras pandemias, ustedes la han estudiado. En este caso, la capacidad de mutación y de réplica del coronavirus no genera lo que se pensó en un principio, que eran las teorías de la inmunidad de rebaño. Porque a ti te puede dar la variante brasilera y sales de la variante brasilera y a la semana te da la variante delta. Y sales de la variante delta y a la semana te da la micrón. Bueno, yo conozco gente, conozco gente, mírenme los ojos, conozco gente, no voy a decir los nombres, que le ha dado cuatro veces y hasta cinco veces el coronavirus. Están vacunados ahora, entonces no entran a la fase grave, sino la pasan con malestares, pero la pasan de manera llevadera. Y además con los nuevos tratamientos que hemos traído del mundo, bueno, esos tratamientos le dan mejor calidad de vida para la recuperación, inclusive rápida. Así que hay una tesis falsa, ¿no? Por eso es que yo parto del hecho, haciendo un análisis lo más agudo posible. Solamente cuando exista la vacuna y solamente cuando existan los tratamientos, lo primero que aparezca, de repente aparece paralelo. Pudiera no aparecer tan rápido la vacuna de inmunidad 100%, sino que comienzan a aparecer los tratamientos. Y ya entonces, apareciendo los tratamientos, con las vacunas existentes y la gente cuidándose, pudiéramos nosotros tener una vida más llevadera. ¿Qué piensa la ciencia? Sí, efectivamente, presidente, así va a ser. Van a llegar las vacunas más efectivas, se va a bloquear la entrada del virus y los tratamientos van a inhibir la replicación y aprendemos esta convivencia hasta que se controle la circulación a nivel mundial. ¿Qué favorece la aparición de las variantes? La baja tasa de vacunación en los países que han tenido dificultad para acceder a las vacunas. Caso África. Latinoamérica. Los países vulnerables y más pobres. El ejemplo de África es el 4% de la población vacunada. Esto favorece que el virus mute y entonces nuevamente se generen las olas de contagio. Si la equidad en el proceso de vacunación fuese real, tuviésemos mayor distribución de vacunas en estos países vulnerables. Entonces, la geopolítica de la vacuna ha tentado contra la vida. Es un disparo contra la vida. Ahora, seguimos igual nosotros, dotando de vacunas al pueblo venezolano, garantizando salud y avanzando, Dios mediante, el 3 de enero con el refuerzo. Hay países que ya están programando un cuarto refuerzo, entendiendo que el año 2022 aún va a estar circulando el coronavirus. Correcto. Estaremos nosotros aquí alerta, cuidando. Afortunadamente, el pueblo de Venezuela tiene quien lo cuide. Tiene quien lo proteja. Afortunadamente, el pueblo de Venezuela tiene un sistema de salud público que está activado 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero. No duerme. No duerme. El sistema de salud tiene que estar allí, como dijo la doctora Marisela, como ha afirmado el doctor Carlos Alvarado, como ha afirmado la doctora Gabriela Jiménez. El sistema de salud tiene que estar al lado de la gente. Hemos ido uniendo todos los elementos que nos permiten darle lo más grande que puede tener uno en la vida. La salud, la salud, con salud, con paz, todo se puede. Paz y salud. Les deseo a toda la familia venezolana. Bonita jornada hoy, lunes 27 de diciembre. Feliz cumpleaños, Manuelita Zay, Manuela, 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 libertadora del libertador. Ah, qué felicidad poder decir, estamos en una patria libre, independiente, soberana, con una sonrisa, porque vemos nuestra patria crecer. Vemos nuestra patria recuperarse, salir de las cenizas como el ave fénix y apuntar hacia los años que están por venir con la fe y la certeza de que vamos a vencer, vamos a crecer. Feliz Navidad, Venezuela. Gracias, buena jornada de salud. Que Dios bendiga a nuestra patria amada. Hasta la victoria siempre. Felicidades, nos vemos la próxima. Gracias. Importante balance sobre la vacunación contra la COVID-19 en nuestro país. Ha dicho el presidente que el año 2022 será un año de prosperidad económica. Entre otras noticias importantes para la nación, también habló sobre la vacunación de refuerzo para el próximo año. Ya Venezuela cuenta con estas vacunas convenios internacionales que ha suscrito el Ejecutivo venezolano. Con esta información culminamos la emisión vespertina de la noticia. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Feliz noche.